¿Cómo se calcula la resistencia interna de una fuente? O de un amplio, de lo que sea. Mira, muy sencillo. Lo primero de todo es que te coges tu polímetro y mides cuántos voltios hay sin carga, lo que se dice en vacío. Sin enchufar nada a la fuente. A ver cuántos voltios hay desde aquí hasta aquí. Y mide los voltios. ¿Cuántos voltios va a haber? Muy fácil. ¿Por qué? Tú, al no haber corriente, porque el circuito no está cerrado, no es un circuito, sino que es una calle cortada, entonces, vale, tú tienes aquí cero, digamos, aquí tienes cinco voltios, ¿y aquí qué corriente pasa? Ninguna, porque no va a ninguna parte, entonces no hay corriente que valga, no hay corriente que pase. Entonces, si no pasa corriente, aquí cuánto pierdo sobre la ley de Ohm? Y por R. Y por R. Cero, por lo que sea, cero. O sea, que pierdo cero. Con lo cual aquí sigo teniendo cinco voltios. Es decir, este me va a marcar cinco voltios seguro. Es decir, es la tensión real que da la pila. Si tú lo mides en vacío con un polímetro, cualquier pila, fuente o resistencia, te va a dar este valor. ¿Vale? Si quieres lo haces, si no, no. Pero vamos, el fabricante te va a dar cinco voltios y no tiene razón para mentirte. ¿Vale? Entonces, si quieres saber esta resistencia interna de cuánto es, haz este pequeño experimento. Ponle aquí una resistencia pequeña, la que te dé la gana. Un ovnio, dos ovnios, cien, cien es mucho. O sea, lo que quiero es que le hagas sufrir a la fuente. ¿De acuerdo? Haz esta resistencia pequeña, un ovnio, por ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que eso le va a forzar a que pase mucha corriente. ¿Vale? Y así te va a ser más fácil los cálculos. Vamos, que si lo haces con K, también te va a funcionar. Entonces, mides ahora aquí la tensión con tu voltímetro y ves que, coño, pues no te está dando los cinco voltios como hemos visto antes, sino que te da menos, los que sean. Pon que te da cuatro. ¿Vale? No te está dando los cinco, como aquí. Sino que sufre. ¿Por qué? Porque cae aquí una, hemos dicho, cae aquí una tensión. ¿Vale? Internamente pierde ahí dentro y por buena que sea la fuente, todas pierden una tensión aquí. En mi caso, ¿cuánto pierde? Pues, si entrega cuatro voltios y tenía cinco para dar, pues aquí estoy palmando un voltio. ¿No es cierto? Sin duda. Yo lo único que he hecho ha sido enchufarle y medir cuatro y digo, coño, pues si debería dar cinco, porque he visto aquí. Debería dar cinco y dar cuatro, pues es que se está papeando por dentro un voltio. Le he dado aquí. V es igual a Y por R. Tengo la V. Ah, bueno, hay que calcular la corriente. Qué pena no tener un boli rojo. Aquí, tengo. ¿Qué corriente pasa por aquí? Fíjate. Lídeo. Tengo la V y tengo la R. Con lo cual, la corriente esta que pasa por aquí, muy fácil. V entre R. Es decir, cuatro entre uno. Es decir, cuatro amperios. ¿Vale? Esta corriente es de cuatro amperios. ¿Ok? Cuatro entre uno, cuatro. ¿Qué le pones de diez? Pues cuatro entre diez, cero coma cuatro. La resistencia que tú le pongas ahí. Pues eso, lo que midas entre la resistencia te da la corriente que pasa por aquí. También es la que vas a pasar por aquí. O sea, que esta corriente es la misma, cuatro amperios. Tengo en los voltios, me falta la R. Así que la R, la despejo. Ahí está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Cuántos voltios caen? Un voltio. ¿Y cuánta corriente pasa? Ohm. Cuatro amperios. Uno entre cuatro. Un voltio entre cuatro amperios, cero coma veinticinco ohmios. No está mal. Esta resistencia interna es de cero coma veinticinco ohmios. ¿Vale? Una fuente chusquera. ¿Vale? Las fuentes buenas, 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 tienen resistencias internas de cero coma cero. Al ojo. ¿Vale? En otro episodio, si queréis, hablamos de la capacidad de una fuente. ¿Vale? Sobre todo para el mundo baterías. ¿Vale? Que Dios os bendiga, hermanos.